Continuamos adelante en nuestro programa semanal y hoy vamos a recuperar a una de nuestras colaboradoras de estos últimos tiempos. Habíamos ya hablado con ella para intentar tenerla aquí la semana pasada, pero ya saben cómo están estos tiempos que a veces nos juegan malas pasadas y que nos están trayendo ya pues estos resfriados y también alguna que otra gripe. Por cierto, ha comenzado esa campaña de la gripe por parte de la sanidad canaria para todos aquellos que están sobre todo en esos grupos de riesgo. Ella es la naturópata del herbolario Aguamar en la calle Miguel Marrero, aquí en Arguineguín. Laudrina Saavedra, ¿qué tal? Muy buena. Hola, ¿qué tal? Mejor, mucho mejor. Eso te iba a decir, como estaba, pues la pasada semana habíamos ya intentado tenerte aquí, pero finalmente te atacaba, no sé si llegó a gripe o resfriado fuerte. No, fue un resfriado bastante fuerte y trancazón de nariz que era imposible hablar, o sea que... Es que hemos coincidido, estamos grabando esto como es habitual en horario de mediodía, vaya calor, estamos teniendo estos días y mira que el mes de octubre llegó ahí, es verdad que al principio un poquito de temperatura, digamos, no otoñales, pero no veraniegas, es que estamos acabando el mes de octubre con temperaturas que podrían ser tranquilamente de julio y agosto. De verano, de pleno verano realmente, sí. La verdad es que el clima está un poco loco y eso también vuelve un poco loco a nuestras defensas, entonces también pues es importante, a colación del tema que tenemos hoy también, es una de las razones importantes de poder ayudar al organismo a limpiarlo y detoxificarlo porque también eso hace que nuestras defensas estén más altas y estemos más fuertes con respecto a estos cambios tan bruscos de temperatura, humedad, sol, sombra, o sea, esos cambios tan... aire frío, aire no tan frío, o sea, son muy bruscos los cambios realmente. Sí, sí, sí. De verdad que sí, estamos sufriendo un poquito para acabar octubre, como no nos gusta esto del calor, pues tenemos dos tazas, ¿no? Dos tazas que nos está dando este clima para terminar el décimo mes del año. Oye, ¿cómo ha ido el verano? Un verano que como siempre a nosotros se nos ha pasado rápido, entre una cosa y otra. ¿Ustedes cómo les ha ido? Ha sido bastante rápido, tranquilito, hemos trabajado muchísimo con gente local, con gente obviamente de aquí, gente de paso, cuando hablamos a nivel turismo, pues ha sido muy suave este verano, pero estamos muy contentos, sobre todo con la gente local que cada día, pues nos están apoyando más como pequeño comercio y como que estamos ahí, sentimos ese apoyo, ¿no? Bueno, esa calle Miguel Marrero hace algún tipo que no transito por ahí, no puedo decirla antes, estaba continuamente, pero desde hace algún tiempo no transito tanto por ahí. Sí, sí. Así que nada. Bueno, hoy hablaba de que vamos a hablar de un tema para prevenir lo que nos viene, porque estamos terminando prácticamente octubre, noviembre entra incluso con ya empezando a comer, sabemos que tenemos Halloween por un lado y por otro las castañas, frutos secos y todo esto que tiene que ver también con lo finado. Eso es. Y cuando no estamos dándonos ni cuenta, por cierto que ya los supermercados están ya preparados, pues empezamos a comer de todo. Sí, es que ayer, por ejemplo, fui al super y me parecía impresionante que la persona que iba delante de mí llevaba una compra donde una bolsa llena de polvorones, llevaba turrones, llevaba tal, entonces quiere decir, y yo pensaba, digo, no, estamos en octubre, Dios mío. Digo, entonces, son cosas ya de Navidad realmente, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ya empiezan las reuniones típicas de almuerzos o cenas de empresa, de amigos, que no nos vemos en todo el año y aprovechamos noviembre, diciembre, pues para ese tipo de eventos. Y, claro, venimos del verano, que además tampoco hemos dejado de, que sí, helados, postres y muchas cosas más, que hemos, y fiestitas y asaderitos y cosas de esas. Entonces, yo hoy quería hablar un poco, pues eso, del tema de detoxificar, de limpiar el organismo un poquito para, de cara a todas esas comilonas que nos esperan, ¿no? Depurar, sí, depurar antes de la Navidad. Una Navidad que cada vez, pues comienza antes, sí, lo decías tú y a mí. Yo todavía no lo he visto, no he pasado estos días por el supermercado, pero me han dicho que ya está todo preparado, hay gente comprando. Digo yo, pero vamos a ver si empezamos en octubre, luego resulta que nos da pena tirarlo después de que pase Reyes y seguimos comiendo. ¿Cuántos meses vamos a estar comiendo por poner el turrón? Hasta febrero, por lo menos, ¿no? Hasta febrero, sí. Porque tal y como vamos, es que te digo, me pareció impresionante ver a esa persona con esa compra de Navidad, ya. Digo, ya estamos empezando, es mucha azúcar y muchas cosas. Va a empezar. Bueno, ¿por qué es tan importante esta dosificación que hablas antes de empezar a comer un poquito de todo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que comemos y qué últimamente...? Sobre todo tenemos que tener en cuenta lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, los alimentos procesados. O sea, todos esos alimentos que nosotros compramos, que son procesados, pues tienen ciertos aditivos, tienen ciertas sustancias, conservantes, saborizantes. Entonces, todo eso son sustancias que nuestro cuerpo tiene que metabolizar, tienen que limpiarlo de alguna forma y eliminarlo. ¿Cuál es el problema? Prácticamente hoy día en todas las comidas estamos consumiendo alimentos así, que son procesados. Entonces, al cuerpo no le da tiempo de limpiar, detoxificar bien, pues, todo lo que es a nivel celular para poder meter otra vez más alimentos que contengan esas mismas sustancias. Entonces, va habiendo un acúmulo de tóxicos. ¿Cuál es el problema? Cuando se van acumulando las toxinas en el cuerpo, pues ya ahí empieza a haber muchos más problemas. O sea, empiezan muchos trastornos, muchas enfermedades empiezan realmente por eso, por un acúmulo de tóxicos. Cuando hablamos, por ejemplo, ya hay personas que tienen estreñimiento, por ejemplo, ya nos está hablando de que el cuerpo no es capaz de eliminar del todo lo que está ingiriendo. Entonces, ya hay un trastorno. Cuando hay un estreñimiento, el cuerpo vuelve otra vez, por el mantenerse esa heces durante tanto tiempo en el colon, vuelve otra vez a reabsorber ciertas toxinas que pasan a sangre y generan trastornos como migraña, dolores de cabeza, malestar de estómago, toxicidad en la piel. Realmente, que no es una toxicidad en la piel, sino es que la piel necesita limpiar y depurar. Entonces, el cuerpo necesita hacerlo y lo hace a través de la piel. Entonces, muchos de los síntomas que se tienen hoy día vienen derivados de una cantidad de tóxicos que nuestro cuerpo tiene. No solo de la alimentación. Nosotros generamos tóxicos o asumimos tóxicos de muchos otros sitios. Del aire, porque está contaminado por el humo de los coches, del carburante. Ahora mismo que tenemos un poquito de calima, cuando viene la calima, el polvo en suspensión también trae partículas que estamos respirando y nuestros pulmones también se saturan un poquito. también de nuestras emociones, como hemos hablado otras veces, que nuestras emociones, sobre todo si son emociones que son muy negativas, pues estamos despertando, o mucho estrés, estamos despertando el cortisol en nuestro cuerpo y manteniendo un nivel de cortisol y de adrenalina bastante alto. Entonces, el cuerpo tiene que buscar la manera de alejarlo, digamos, de los órganos principales. Entonces, eso va haciendo que tengamos, sobre todo cuando hay mucho cortisol, a veces dolores musculares, porque el cuerpo busca dónde almacenarlo y lo lleva a los músculos. Después hay dolor muscular, tensión muscular, no descansas bien, te sientes, te levantas y no tienes un sueño reparador tampoco. O sea, todo eso son sustancias tóxicas que nuestro cuerpo va acumulando. Bueno, hablas precisamente de todos esos acúmulos que vamos haciendo en las comidas, decías, y de comer sin todavía haber casi digerido lo anterior. Pasa mucho en la época esta que nos viene por delante, pero a veces también nos pasa sin casi darnos cuenta, porque siempre me he preguntado lo mismo, ¿por qué el ser humano ha convertido la comida prácticamente en algo para celebrar? Estamos siempre celebrando y la comida siempre es el gran protagonista y esto es muy complicado. Lo hemos hablado muchas veces que a nivel social es muy complicado el alejarse de esa forma que tenemos últimamente de comer de esta manera. Sí, y luego porque el problema es que normalmente no tenemos límite. A la hora de, como bien dices tú, de hacer un evento, un encuentro con social, no ponemos límite a lo que vamos a ingerir, sino, venga, si te caen cuatro yuletas, caen cuatro. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Pero sí lo hay realmente, ¿no? O sea, no somos conscientes de eso. Y luego también porque vivimos en una sociedad que por suerte, pues tenemos todo tipo de alimento y tenemos muy fácil acceso a todo tipo de alimento. Entonces, como sigue, yo creo que antropológicamente sigue habiendo un concepto en nuestras cabezas, ¿no? De nuestros abuelos, la falta de alimento que tuvieron y todo eso. Entonces, un poco nos han ido programando para que no se deje nada en el plato, tienes que comértelo todo, tienes que comerte toda la comida, tienes que hacer todas las comidas, tienes que... Entonces, esa programación nos obliga, de forma inconsciente, a comer más de la cuenta. Entonces, mayormente estamos muy sobrealimentados. Sí, de verdad que sí, estamos sobrealimentados. Y luego está también la legislación. Esto sirve para todos. Tú te has estado hablando de sostenibilidad, de medio ambiente y del reciclaje, que últimamente se ha hablado mucho, pero también vale para la comida. Mira, hay una legislación que permite, yo vuelvo a lo mismo, es verdad que nosotros luego tenemos la decisión, la última, de ir por aquí o ir por allá. Pero hay una legislación que le permite, en este caso a la industria alimenticia, meter todo tipo de, bueno, de lo que hablabas tú al principio, aditivos, conservantes, prácticamente que no sabemos ni lo que tienen esos alimentos que comemos a diario. Y es muy curioso porque la legislación además permite, como mínimo, no nombrar un ingrediente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gran mayoría de los alimentos hoy día te contienen el glutamato monosódico, por ejemplo. Y ese es un aditivo que trabaja con un sabor muy importante, que los japoneses le llaman el sabor umami, que es un sabor, no es ácido, no es agrio, no es dulce, no es salado. Es diferente. Pero si es la parte esa que tú dices, no sé qué sabe, pero me gusta. Entonces, ya automáticamente el cerebro lo identifica. Entonces, si tú pruebas un alimento que tiene el glutamato y otro que no lo tiene, aunque sea lo mismo, no lo vas a querer porque el sabor que tiene es totalmente diferente. Entonces, la industria alimentaria, como bien dices tú, sabe de todos esos trucos de cómo funciona realmente nuestro cerebro. Entonces, estamos muy condicionados por eso. Entonces, ahora mismo yo considero y trabajo muchísimo la parte nutricional en consulta, la parte de dieta y de enseñar a alimentarse de forma correcta. Y veo cómo a la gente le cuesta muchísimo dejar de comer ciertos alimentos. Entonces, lo veo realmente es una parte muy adictiva. Es una adicción. Sí, sí, sí. Y también porque se utiliza, como hemos hablado en otros momentos, se utiliza como un escape emocional. O sea, según nuestro estado emocional, obviamente el cuerpo nos va a pedir necesito chocolate, necesito salado, necesito dulce, necesito algo. Entonces, ya nuestra química ya nos está pidiendo ciertos alimentos. Ya. Sí, hablabas antes de las emociones. Es verdad que dependiendo de esto también hemos hablado en otras ocasiones, de atiborrarte a comer prácticamente porque, bueno, lo sientes así. Es casi una necesidad del cuerpo. Es una necesidad, sí, es una necesidad. Realmente el cuerpo te lo pide porque físicamente lo necesita para apaciguar, equilibrar, calmar, como lo quieras decir, ese estado emocional que tiene la persona en ese momento. Bueno, como todo, apuntas aquí que esto hay que tratarlo de forma individual, de que tenemos que prepararnos cada uno de nosotros un poco para lo que viene por delante, que a veces es inevitable, ¿no? Sí. Te llaman los amigos y te dicen, oye, que hace tiempo que no nos vemos. Sí, sí. Tenemos que quedar. Claro. Y a partir de ahí ya, pues todos sabemos lo que viene. Todo, todo. Se puede sumar todo. Lo que viene después. Pero, bueno, ¿por dónde podemos empezar? Apuntas primero que lo primero es intentar, esto vale para esta época y para cualquier otra. Sí. Ustedes tienen un ejercicio rutinario, ¿no? Es importante hacer un ejercicio físico, darle movilidad al cuerpo, porque nuestro cuerpo está preparado para moverse. Entonces, dependiendo de la capacidad de movimiento que tiene cada uno, pues intentar hacerlo. Claro, si por lo que sea no puedes caminar, pues oye, incluso sentado en una silla puedes hacer ciertos movimientos con distintas cosas, con un elástico, de distintas maneras. Pero sí es importante dar el movimiento, porque, por ejemplo, nuestros intestinos necesitan cierto movimiento para poder evacuar y limpiar de una forma confortable y de una forma natural. Entonces, ahí tenemos que ir añadiendo esos ejercicios. No hablamos de hacer, el que haga deporte, pues porque le gusta el deporte, es genial. Pero yo hablo de un ejercicio mínimo de mantenimiento de unos 20, 30 minutos al día. Caminar. Hay mucha gente que me encuentro que me dice, pero es que yo camino una hora diaria. Vale, estupendo, está genial. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay que modificar los ejercicios. Porque si tu cuerpo se acostumbra a que tú camines una hora diaria, al final estás volviendo lo rutinario. Y no hace el trabajo que realmente buscamos. Entonces, hay que aprender a ir buscando distintas rutinas. Pues un día caminas, otro día haces un poco de saltas, como digo yo, ponte música y saltas en tu casa, si quieres. Otro día, pues, simula un poco de boxeo, un poco de aeróbicos, un poco de estiramiento. O sea, ve variando los ejercicios, porque así vamos activando todo lo que es la circulación del cuerpo y los músculos y todo lo que conlleva el ir trabajando todo el cuerpo en sí. Entonces, el ejercicio es muy importante. Hablas también de alimentos frescos, ¿no? Procesados, tratar de elegir esos alimentos, ¿no? Esto todo el mundo ya sabe cuáles son. A mí me da mucha pena hoy día, a veces cuando me encuentro con gente... Yo es que soy muy cocinilla, entonces siempre me ha gustado experimentar en la cocina y probar y hacer cosas, ¿no? Pero me da mucha pena ver que a la gente le cuesta muchísimo cocinar porque dices, es que eso lleva mucho tiempo. Realmente no te lleva tiempo. Te lleva... Vale, yo sé que es muy fácil abrir un paquete, meterlo en el microondas y ya. Y tú dices, venga, un minuto y ya está, ¿no? Pero no solo estás metiendo la toxicidad del producto, que a lo mejor al ser preparado es lo que hablábamos, todos los aditivos que contiene, sino además las radiaciones que ya le estás metiendo con la microondas. Entonces, intentar hacer que tu alimento sea... O que tu momento de alimentarte también sea un ritual bueno y sano para ti, ¿no? Tanto si comes en familia como si comes solo, tiene que ser un disfrute. Y cuanto más natural sea lo que consumimos, mejor. Y además puedes conseguir alimentos que tú sabes que no tienen pesticidas, que no tienen fungicidas o que no tienen todos estos tóxicos que se le ponen para que las plagas y todo eso no los consuman, pues mucho mejor intentar buscar dentro de lo que se pueda pues que sean alimentos bio o que tú sepas que no han sido muy contaminados, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Y también el fomentar el hecho de que hacer un salteado, por ejemplo, lo haces en cuestión de cinco minutos. O sea, no te lleva tanto tampoco. A veces es la comodidad en la que vivimos, Anabelina. Y es verdad que a todos nos puede pasar en un momento determinado, ¿eh? Sí, sí. No, no, no. A sacarnos fuera de ahí nadie. No, estoy de acuerdo. Pero claro, es que nos lo están dando todo tan fácil que a veces uno, hombre, yo ya me he sorprendido. Yo ya hay algunas cosas que soy incapaz de comprar. Yo no sé a lo que saben ni quiero saberlo. No, no, no. Pero hay determinadas cosas ya en los supermercados y no voy a decir cuáles para no hacerle publicidad. Que yo sinceramente digo, hemos perdido el norte definitivamente. Sí, sí. Vamos, lo próximo será que saldrá alguien de ese cartullo y nos lo dará dentro de la boca ya masticado. Es que es increíble. Y no lo da, sí, es cierto. Es increíble. Yo he visto hace poco arroz con salsa de champiñones, puede ser, o miles de cosas que habitualmente llevan una preparación y que ahora prácticamente lo sacamos y lo tenemos en cuestión de tres minutos. Sí, 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 es algo así. Entonces, claro, eso realmente atrae. Porque atrae muchísimo, sobre todo a las personas que trabajamos fuera de casa, que estamos todo el día fuera, que necesitamos ahorrar más tiempo posible. Pero al final te das cuenta de que te lo estás perdiendo en salud. Entonces, realmente a veces no compensa. Compensa ser un poco previsor. Si tú eres previsor y tienes un día libre o dos días libres a la semana y vas cocinando a lo mejor de dos platos o tres platos y lo congelas, lo guardas en el frigorífico, pues para ir durante varios días consumiéndolo, pues al final te compensa igual. Y lo vas a calentar en cuestión de un minuto igual. Entonces, se puede hacer perfectamente. Si eres previsor, se puede hacer. De verdad que sí. Yo ese pasillo lo he visto siempre que puedo. Es que es increíble. Es que es increíble. Prefiero, yo no sé, yo te planteo, pero yo casi que prefiero, oye, comerte un bocadillo el día que no puedas, te comes un bocadillo con atún y yo creo que... Es preferible. Es preferible, sí, es preferible. Pero bueno, al final, por lo de repetir, no seremos nosotros en este caso los que tomemos la decisión por ustedes. Cada uno toma su propia decisión. Ahora, si existe el pasillo es que hay demanda. Si existe el pasillo es que hay una demanda... Grande. 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 Oye, es considerable. Sí, claro, es que a mí también me llama mucho la atención como dices tú cuando pasas por ese pasillo de... Y además yo suelo cogerlo porque yo soy de las que leo las etiquetas. Entonces suelo cogerlo y yo digo, es que esto es increíble. O sea, aquí te pones espaguetis con verduras y empiezas a leer todo y tú dices, menos espaguetis y verduras tienes de todo lo demás. Y además tienes que ser químico para poder entender la mayoría de las etiquetas. Sí, sí, sí. Entonces hay un profesor por ahí que decía, dice, si no eres capaz de entender... Si no eres capaz de entender la etiqueta que estás leyendo, no te lo comas porque no sabes qué vas a comer. Entonces... A todo esto, no sé si sabes, me decían estos días que hay por ahí una aplicación que coge el código de barra de cualquier producto y te dice si es bueno o es malo. No sé si te han hablado de ello, pero ya hay por ahí ya una aplicación o varias, no lo sé. Sí, sí, sí. Pero me lo han dicho. Yo todavía no la tengo en el móvil. No, yo tampoco, pero es verdad que alguien me la mostró. Me lo han dicho, me lo han dicho. Alguien me la mostró y que le dice la calidad del producto y si es bueno o malo. O sea, que bueno, por un lado esta evolución que tenemos tiene una parte negativa, pero por otra positiva es que hay algunas aplicaciones que te dicen si lo que te vas a comer es bueno o es malo. No sé si también estarán compichados para decir qué será bueno o qué será malo. A saber. Esa sería otra. Sí. Bueno, dejamos la comida a un lado. Hablaste también algo que siempre has destacado que es ser consciente con la respiración. Sí, ser consciente con la respiración porque también lo que estábamos hablando, nuestros pulmones se saturan de tóxicos, ¿no? Entonces, muchas veces el gran problema que me encuentro es que la mayoría de las personas, vamos a ver, tenemos movimientos que el cuerpo regula por sí mismo, igual que la respiración. Nosotros no podemos dejar de respirar, pero sin embargo sí podemos modificar nuestra respiración. Entonces, si nos encontramos con personas que tienen, por ejemplo, un grado de ansiedad muy alto, te encuentras que esa persona solo respira con la parte alta del pulmón. Respira muy corto, muy corto, muy corto, muy corto. ¿Qué es lo que pasa de eso? Aparte de generarle más ansiedad, lo que pasa es que los pulmones no tienen la capacidad de hacer un llenado completo de oxígeno y poder liberar ese anidido carbónico que estamos manteniendo en la parte baja de nuestros pulmones. A eso le sumamos que la mayoría de la gente, como no sabe respirar de forma consciente, empieza a ver un acúmulo importante de tensión y de estrés en sus pulmones. Hay más cansancio, eso genera más cansancio, eso genera que no se descanse bien por la noche, sobre todo muchos problemas de apnea también, de falta de... hay momentos en que falta la respiración por la noche cuando se está durmiendo, muchos también tienen que ver con eso, tiene que ver con más cosas, pero también tiene que ver con una respiración deficiente. Entonces, el sentarnos simplemente y empezar a respirar de forma consciente, haciendo que nuestro diafragma trabaje, es muy importante. Además, si lo haces en un entorno, porque te puedes tomar 5 o 10 minutos, no necesitamos un día entero para eso, 5 o 10 minutos y lo haces en un entorno cerca del mar, que estás respirando el aire, cerca de un sitio de naturaleza donde hay vegetación, pues mejor todavía, porque estás respirando otras sustancias que al mismo tiempo nos ayudan y nos permite a que nuestros pulmones trabajen mucho mejor, ¿no? Pero el tomar conciencia de la respiración es muy importante. Bueno, será por lugares para hacer esto aquí, ¿no? Bueno, tenemos campos, tenemos playas, tenemos... Lugares para intentar hacer esto, pues tenemos mucho, igual que para meditar, hablas también siempre mucho de la meditación, que a veces es complicado, esto yo creo que es un apartado, respirar y otras cuestiones a lo mejor es más... Pero meditar es algo que siempre la gente ha tenido ahí como... Meditar porque yo creo que esa parte que la vemos difícil es porque pensamos que tenemos que ser como los grandes yoguis de la India, ¿no? También, tenemos esa imagen, ¿no? Claro, de que tenemos que estar 8 horas ahí en silencio mental, pues para que nada te perturba tu mente, ¿no? No es así realmente cómo funciona y no es así realmente lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que te tomes dentro de tu vorágine de día, te tomes un momento de 10 minutitos, hagas una respiración lenta, tranquila, consciente y simplemente dejes que tu mente por un momento siga esa respiración. Y el simple hecho de seguir tu respiración y ser consciente de la respiración estás permitiendo que tu mente baje el nivel de ese ritmo de estrés que tenía. Ya eso es entrar en un estado meditativo, ¿vale? No necesitamos 8 horas ni estar sentados en posición de loto durante tanto tiempo para decir que hacemos una buena meditación. Luego ya después sí es verdad que cada cual puede ir ampliando ese tiempo según su necesidad, según lo que quiera buscar, según lo que necesite trabajar. Pero hablamos de simplemente reducir ese tono de pensamiento constante de estrés mental que estamos teniendo pues cada día en todo, ¿no? Porque aunque parezca que estamos tranquilos, relajados, tu mente está pensando en tropecientas cosas a la vez, ¿no? Puedo hacer esto, lo otro, no sé qué. Ahora cuando llegue a casa, después por la tarde cuando venga a trabajar, a la noche cuando no sé qué, o sea, estamos ahí constantemente. Entonces por un momento simplemente respira, céntrate en tu respiración, tómate 5 minutitos de centrarte en tu respiración y ya le estás dando un nivel más bajo a tu cerebro, ya estás entrando en un estado meditativo. Estamos cambiando las ondas cerebrales de beta a alfa. Entonces cuando ya bajamos a alfa, ahí nuestro cerebro empieza a mantener esa calma y deja que nuestro cuerpo tenga un respiro también. Y que es importantísimo para ese sueño reparador que hablábamos también al principio, me decías que si te llegan 10 personas al herbolario al día, prácticamente la mitad de los mismos pide algo para poder descansar, para poder dormir. Sí, el nivel de estrés hoy día es bastante alto, entonces afecta muchísimo, o sea, nos mantenemos alerta durante mucho tiempo y queremos solucionar, pues lo que te digo, queremos intentar solucionar en 24 horas, pues a veces casi un año entero de trabajo, ¿no? Entonces eso hace que de forma inconsciente cuando llegamos a la cama por la noche y ponemos la cabeza en la almohada, nuestro cerebro no para de trabajar. Es un trabajo constante, está alerta, está despierto, está en modo trabajo. Entonces, a veces el ayudar al cerebro a bajar un poco el tono, descansar, traerlo de una forma más tranquila, es súper importante, porque el sueño, y un sueño natural, un sueño que lo generes tú, que no sea por química, que realmente lo genera en nuestro cuerpo, es importante, como hablábamos antes, porque hay un equilibrio hormonal que es necesario, hay una reparación de tejidos que es necesaria, hay un, entramos en ondas, nuestro ciclo del sueño es de 90 minutos. Entonces nosotros entramos en unas ondas profundas, que es lo que nos permite en determinado momento hacer ese, que el cuerpo haga esa reparación. Ahí nosotros no somos conscientes de nuestro cuerpo para nada en ese momento, y es nuestro cuerpo el que está reparándose, el que está trabajando. ¿Qué ocurre? La mayoría de las personas con las que me encuentro no son capaces de llegar a ese sueño profundo. Entonces necesitan pequeñas ayudas que le permiten relajarse antes de llegar al sueño. Entonces hay diferentes plantas que, bueno, ya la podemos nombrar, que puede ser la melisa, puede ser la pasiflora, la lavanda, la tila, o sea, diferentes cosas que realmente nos pueden ayudar a eso. Bueno, detrás de la falta de sueño, no hace falta decirlo, están un montón de enfermedades que hoy día tenemos y de complicaciones que pueden surgir en algún momento, sobre todo, tus días he leído sobre, es algo ya habitual, sobre infartos, sobre ictus, detrás de esto. Alzheimer, o sea, se ha demostrado en estudios en Estados Unidos, se ha demostrado que un estado de sueño reparador llega con el tiempo a que las personas vayan degenerando en un Alzheimer o en demencia senil muy pronto, muy pronto, porque el nivel de estrés que mantiene nuestro cerebro es muy alto. Bueno, has traído unos productos que me imagino que tendrán que ver con la última parte, siempre nos traes unas pequeñas recetas y bueno, comienza explicándonos un poquito. Unas muestras diferentes de lo que, cuando queremos hacer una detoxificación, pues hay varios productos, entre ellos pues tenemos esta gama. Hablamos de los poderes, el poder rojo, el poder verde y el poder naranja, son distintas combinaciones de plantas que nos permiten trabajar todo lo que tiene que ver con las toxinas que se encuentran en el líquido intersticial, que es el líquido que va rodeando nuestra célula. Nuestra célula cuando empieza a hacer su limpieza, pues digamos que drena la basura ese líquido. ¿Cuál es el problema? Si hay mucho sedentarismo, si no hay agua suficiente. Una de las cosas que se me olvidó apuntarte fue también la hidratación, que es muy importante. Si no hay agua suficiente para que esa agua sea capaz de limpiar ese líquido intersticial, pues obviamente los tóxicos empiezan a acumularse y entonces si se acumulan en zona de rodilla, pues puede empezar a haber problemas de artritis, artrosis o distintos tipos de degeneración. Entonces estos están hechos específicamente incluso para combinar con agua, se combinan normalmente con una botella de litro y medio de agua para movilizar mucho más todo lo que hablamos de ese líquido intersticial. O sea, todas esas toxinas que están en ese líquido fuera nos permiten que se pueda eliminar de una forma más rápida. Te obliga, en cierto modo, a que hagas una ingesta diaria de agua, que tomes esa agua. ¿Qué pasa? Si nuestro líquido intersticial está muy lleno de tóxicos, por mucho que tú tomes, porque me encuentro con gente que me dice, pero la vez que yo me tomo al día un litro y dos litros de agua y yo sigo igual de hinchado, sigo, digo, sigo así. Vale, es que si ese líquido está muy saturado y no le ayudamos a que arrastre realmente esas toxinas, pues esa agua entra y con la misma que entra sale. O sea, nuestro cuerpo no la está asimilando como debería. Entonces, esto, a mí me gusta, pues, por ejemplo, yo te diría, pues, para empezar, ahora que está terminando el verano, hacerte, pues, una buena limpieza con esto durante unos días que tú digas, vale, realmente hago un buen arrastre y una buena limpieza, pues, para limpiar ese líquido que hablábamos, ¿no? Entonces, sería para infusiones, lo que has determinado como suplementos, ¿no? Que son estos productos que traes, que... Estos son más suplementos, ya te vienen combinados las plantas en sí que son específicas, el Poder Rojo trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con circulatorios, o sea, son plantas que van a ayudar a detoxificar y limpiar mucho más, pues, sangre, porque te viene con zarzaparrilla, te viene con plantas que son para depurar sangre, esta te viene ya con la antioxidante y te viene con plantas que son drenadoras, pero son más tipo verde, que te cubre mucho más esa parte y esta te cubre todo lo que es el aparato más digestivo, porque te viene con cúrcuma, jengibre, con distintas especias que son más específicas para trabajar todo lo que es el aparato digestivo en sí. Esto, yo diría que para empezar una depuración, yo empezaría con esto, porque necesitamos movilizar primero ese líquido a la hora de empezar una buena depuración, necesitamos mover eso y luego ya de ahí vas viendo lo que la persona va necesitando. ¿No traes también algunas recetas también, aparte de esto? Sí, hay un caldo depurativo, por ejemplo, que va bastante bien, me gusta, y suelo recomendarlo, porque además ahora, si en algún momento empieza el fresquito, que ojalá que empiece, que ojalá que empiece, pues es un caldito que va bastante bien, entonces es una combinación donde podemos poner col, podemos poner tomate maduro, cebolla, puerro, un poquito de apio y perejil, todo eso se puede moler y durante un día, por ejemplo, y si se puede dos días, sería lo ideal, tomar, digamos, este caldo depurativo, entonces también te está haciendo, pues un arrastre de ese líquido intestinal, lo que hablamos, limpiar esas toxinas. ¿Todo esto que habla? ¿Sin cantidad de líquido? ¿No habría que ponerle nada de agua? No, no, con agua, añadiríamos agua mínimo, añadiríamos un litro o dos litros, dependiendo de cuántas tomas tú quieres hacer durante el día. Y también batidos, también hay posibilidades, me imagino que hay múltiples. Claro, hay muchas formas de hacer las depuraciones, tienes eso, batidos, tienes sopas, tienes lo que son las distintas infusiones que tú puedes meter en el agua. Incluso alternando, ¿no? Puedes alternar ambas, puedes combinarlas, incluso dependiendo de cómo esté la persona. Es que por eso es por lo que siempre decimos que siempre hay que ver el caso particular de cada persona, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues dentro del batido depurativo, pues puedes meter alga chlorela, podemos meter espirulina, podemos meter hierba de trigo o cebada, cardomariano, o sea, son distintas plantas que realmente hacen una buena detoxificación a nivel celular. Ahí trabajamos. De hecho, la chlorela, la espirulina, estas que estamos hablando aquí, trabajaríamos con la gama esta que ya es un poquito más concentrada que la anterior y no es para disolver en un litro y medio. Este sería para tomarlo en un vaso de agua, solo un vaso de agua al día. ¿Pero por qué? Porque la acción de esta es más profunda. Aquí ya entramos a nivel celular, o sea, aquí ya estamos ayudando a la célula a que haga una reparación bastante considerable e importante. Por ejemplo, cuando hablamos de la savia dorada, estamos reparando todo lo que tiene que ver con el tejido del aparato digestivo, estamos reponiendo flora, estamos reponiendo enzimas digestivas, entonces ahí ya hay una reparación más profunda. Por eso, a veces yo recomiendo primero hacer un arrastre, una limpieza con lo que son los poderes y luego ya seguimos con este que es ya un tratamiento más profundo. El verde, la savia verde, te contiene mucho más detoxificantes a nivel celular, te contiene la espirulina, la chlorela, lo que hablamos, los verdes, el verde de trigo, el verde de cebada, te lo contiene aquí también. Y luego ya el rojo, hablamos más de reponer y trabajar todo lo que son tejidos como, por ejemplo, para hígado va muy bien el rojo y para todo lo que tiene que ver con problemas circulatorios. Ahí trabajamos más con este. Este ya es más de tratamiento, digamos, más cuando hay algo específico, un problema de salud, que ya lo utilizamos más en tratamiento. Y este es donde, digamos, lo que primero hacemos, o sea, el primer balde de arrastre que metemos, pues trabajaríamos con los poderes. Pues nada, alternativas, Lavelina, si aquellos que nos están siguiendo, pues quieren incidir un poquito más, ¿dónde te encontramos? Ahora mismo, pues en Miguel Marrero 24 y nuestro teléfono es el 928 15 22 30, también en las redes sociales, Instagram y Facebook y bueno, creo que también preguntando, llegan, seguro. Seguramente que si calle Miguel Marrero encontrarán el número 24, leer volario agua, Lavelina, como siempre un placer, nos prepararemos nosotros también antes de, de intoxicarnos un poco, eso haremos, que al final, pues todo lo vamos a hacer en este periodo que nos viene, pero bueno, siempre teniendo claro este tipo de aspectos y tratando también de cuidarnos dentro de la medida de lo posible, porque si no lo lamentamos, ¿eh? Que es lo que pasa a veces. Sí, con el tiempo, sí, yo siempre digo que en esta vida los excesos nunca son gratis. No, ni mucho menos. Entonces, claro, cuando se es joven no se es consciente muchas veces de esos excesos, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, el cuerpo te lo dice. Sí, 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 hablabas antes de la alimentación, de la obesidad, últimamente se habla mucho de la obesidad infantil, la obesidad también, los adultos, sí, no hay más que ir a un centro de salud y hacer una mirada así a los que están allí para que, lo primero que se destaca es que la mayoría de las personas tiene sobrepeso, y eso al final no trae cosas buenas, ¿eh? No trae cosas buenas. No, no, porque nuestro cuerpo realmente está preparado para tener nuestra constitución, nuestra osamenta está preparada para mantener cierto peso que es el idóneo o el natural por nuestro tamaño físico, ¿no? Entonces, si estás teniendo 10, 15, 20 kilos de más, realmente eso va a repercutir mucho en tus articulaciones, en tu metabolismo, porque realmente interfiere mucho a nivel metabólico, realmente interfiere en todo, ¿no? Entonces, una buena razón, yo siempre digo cuando, cuando la gente me viene, pues para ponerse a dieta siempre digo, digo, vale, el efecto secundario para mí es que bajas peso, para mí lo importante es la salud, o sea, recuperas salud. Así es, Lavelina, como siempre, un placer, gracias por, por volver por aquí, nada, intentaremos tenerte próximamente con otros temas. Bueno, cuando quieras, muchas gracias. Gracias, Lavelina. Bueno, y nosotros continuamos adelante, aquí en nuestro tiempo de Buenas al Día. Y comentarás, alguna… que ya no se hubiera pego, буквas en el futuro, BMX,